Buen día. Diplomada en Ojete. Ok, la doctora Ojete. Soy la doctora Ojete encantada. Sí, ¿cómo le va a dar? Porque me dice que bien que te queda ese pantalón. Bueno, pero el culo se tiene. Bueno, pero hay modelos y modelos. No, bueno, tampoco uno se va a poner un pantalón que sabes que te achata el Ojete. El símbolo del siglo XXI es el culo. Todo el mundo quiere comprar, vender, agarrar, tomar, forjar un culo. Si vos querés vender un jean, pones un culo. ¿Querés vender un auto? Pones un culo. A nadie le importa el motor, la cilindrada. ¿Por qué Shakira está en una campaña de alfabetización? ¿Por qué? ¿Porque canta bien? ¿Porque tiene linda voz? ¿O porque tiene buen culo? Porque tiene buen culo. Siglo XXI el culo vende. La vida es un culo. Espectacular. Por eso en este momento estamos... Frutilla a la crema. Frutilla a la crema. Frutilla a la crema. Frutilla a la crema, crema americana. Opa. Pero ves que te lo aplasta. Si no tenés ojete, te lo aplasta este pantalón. ¿Te lo hace chocó o no? Yo tengo un almohadón, boludo. No tengo un culo. Tengo almohadón. Mirá, tengo un culo modelo almohadón. Yo tengo... Y hoy estoy limón y frutilla. Limón y frutilla. Vos sabés que el culo... A la crema. Antropológicamente, el culo es el primer objeto de deseo del hombre antes de que se incorpore y se pongan dos patas. Por eso nos gusta tanto el culo a los hombres. ¿De dónde sacaste esto, Carlos? ¿Y por qué no se cogen entre ustedes y les gusta tanto el culo? Tranquilízate. Pregunto. Que algunos lo hacen y que son muy felices. Lo que quiero decir es que antes que la mujer, el hombre se incorporara en cuatro patas, el culo era lo que el hombre tenía. Lo que miraba, odía. Lo que tenía. Y además tenían una glándula, como los animalitos, que les producía el celo. Entonces el hombre... ¿Lo querés tirado o querés chequearlo? No, no, ya lo chequeé. El hombre tenía la nariz en esa glándula, digamos. Cuando se dan vueltas y se incorporan... ¿En qué momento se da vuelta uno y empieza a decir, ponete arriba, gordo? ¿En qué momento una... ¿En qué momento sucede? Porque yo todavía leía, y que dicen que no es tan así, una teoría, que por supuesto no sé ni de quién es, pero de una antropóloga, que hablaba que la civilización no empieza cuando el hombre conquista el fuego, sino cuando descubren que el primer hombre que suelda una pierna rota, se cura, digamos. Alguien que lo cuidó, significa que alguien tuvo el tiempo de cuidarlo, porque si vos sos un animal en el medio de la jungla y tenés un miembro roto, obviamente fuiste, te van a comer, te van a matar, porque no vas a poder correr por tu vida. La primer soldadura que se encuentra quiere decir que alguien lo cuidó. Es para pensarlo también, porque no se sabe si también se suelda sol. Por ahí soldó solo, claro. Además que él tenía un súper cuerpo que se cura solo, significa que hay cuerpos que se curan. Y las quebraduras se curan solo. Pero es una observación muy interesante, porque el primo más allá de los que tenemos... No la hice yo, la hizo una antropóloga con un nombre rarísimo. Son los primates, los chimpancés, los gorilas, que el gorila o el chimpancé cuando está herido... Hoy hablamos de ustedes. Se va, se aleja, se pone solo, no es que busca el cuidado. Claro, porque saben que no se pueden cuidar. Entonces se va a morir el perro en el campo. ¿A dónde se va? Se va solo a morirse. El gato en el yate. Ah, no, el gato. El gato en el yate. Y me gusta la idea de que la civilización empieza cuando cuidas a otro. No sé si es verdadera o no, pero me parece que está buenísimo el concepto de cuidar al otro, algo que nos estamos olvidando últimamente. Sí, una conciencia, digamos. Claro, conciencia de que el otro es importante para que yo subsista también. ¿Sabes de qué me estoy riendo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué junto estás hablando del cuidado? ¡Y hoy hay paro de sanidad! Y fue en el hospital y no me atendió. ¡Y te dolió! ¡Se cura sola! ¡Te la cura, te la sola! ¡Se cura sola! ¡Para, para! ¡Trae una tabla! ¡Aga, agarra cable! ¡Agarra cable! ¡Apárate! ¡Parece una pata de pocho! ¡Ah, boludo! ¡Lo tenés así! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¿Y cómo viniste caminando? ¡Me tuve que arrastrar porque no tengo, pero no sube! ¡Escuchá, escuchá! ¿Qué te pasó? A veces acá en casa afanaron los cables de la luz, se los llevaron 300 metros de cable de cobre y me quemaron el televisor y la heladera, boludo. ¡No es buenísimo! Mejor porque no vas a tener que gastar si la tarjeta de la luz es increíble. Yo la vez enchufaba igual. ¿Te miras la boleta de la luz? No, todavía no. ¡Ya llamé a los amigos que vengan porque la vemos en grupo! ¡Cállate! ¡A mi vecino le pegaron un tiro porque mi otro vecino lo confundió con una droga! ¡No! ¡Porque el barrio está todo armado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El barrio se armó! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Porque van a empezar a saquear! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no importa! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Para, para, para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! ¡Qué bien que la estamos pasando! ¡Ay, boludo! ¡Para, para con la escoba! ¡Dilatamos con la escoba! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte todo! ¡Qué fuerte! ¡Pero con una sonrisa! ¡Pero con una sonrisa, chicos! ¡Acá no se pierde la sonrisa jamás! ¡Va a haber un fixture de los paros! Porque todos los días tenemos uno. Va a haber un fixture para que uno se organice, digamos. ¿Para qué vamos a andar diciendo si todos los días va a haber uno? ¿Un fixture te sorprende? Un fixture como el de la FIFA, digamos. Chicos, yo no sé si darle las predicciones de un astróloga. Sí, sí quiero. De un astróloga sobre el gobierno de Javier Milei. ¡Ay, me encantaría! Dijo, dice cosas, pero astróloga, no da ni el nombre, la astróloga. Querida, da nombres. ¡Claro, no te querés comprometer! Da nombres para que después te troleen, porque es muy fácil decir... Bueno, es una astróloga argentina especializada en predicciones geopolíticas. ¡Ah, qué bueno! Se estudia eso. Bueno, recordemos que en el gobierno anterior habían llevado a una tarotista... No, a Titi, las numerólogas. ¡Titi, ti, 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 ti! Todos los gobiernos tienen un brujo. Todo, bueno, y la hermana de Milei dejó un poco las tortas de lado y le hizo una macumba. ¡Fuerte! La casa de Olivos viven haciendo macumbas. ¡Y los perros! ¿Dónde están? ¡Es perdón, no, pero es...! Bueno, atención a todos, dijo esta señora. Pronto se avecina un saqueo. Bueno, tampoco hay que ser Piti la numeróloga. Señora, le pedimos por favor. Y sabemos, y debemos, y sabemos que tenemos que estar preparados. Hola, reina. Cuidado con el dinero en los bancos. O sea, una hija de puta la persona que dice. Porque si no tomamos precauciones, podría ser llevado al extranjero. Pero la... Esto arrancó. ¿Dónde lo dijo? Tampoco lo sé. Continuó con la geografía y el clima. Se llama Marcel Anush. Todo es improbable. Anush no es un apellido. Es como si te llamaras Ana en otro idioma. Es todo poco probable. ¡Anush! Te están diciendo, se están hablando de vos en la radio. ¡Anush! Además, dice, las inundaciones están alcanzando niveles alarmantes. Llegando hasta el cuello. Fue su inquietante descripción. Para que nos vayamos preparando lo que puede suceder, indico, abril será un mes clave donde el pueblo se verá atado de pies y manos y le faltó poner y tirado al río con una piedra. Claro. En el cogote atado. ¿La predicción? Sí. Sí, soy Marcela Anush. Mira, mi predicción es que los argentinos van a estar atados de pies y manos y con una piedra tirados al río de la plaza. Bueno, chicos. Hola, mi amor. Este tiene que venir montada. Vino montadísimo. ¿Auntos viniste montada? No te vi. Sí. Pero la puta madre. ¿Cómo vino? Aparte. Pero la puta madre. ¿Y por qué era él? Como la gigante de la marreferra. Es que él es un bombón. Estamos hablando de la Lynch, de Julito Lynch. La Lynch. Vino morocha con un peludo. Ah, morocha. Él me la hacía rubia. Morochísima. 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 ¿Qué? Tremenda. Tremenda minona, sí. Morochísima. Tremenda minona. Bueno, ¿le quieren seguir sabiendo lo que dijo la señora? Sí, más o menos lo que sabemos, digamos. Tampoco. Dice, se metió con la justicia y la política también, Lanush. Se espera el arresto... De... No. De una persona importante. Oh. La tensión está en el aire. La chorra. Y aguas... ¿Por qué dice aguas? Porque la presidencia de Javier Milay podría explotar por los aires. Entonces, agua no, aire. Con una figura del signo, Tauro, Virgo o Capricornio. Busquemos. Busquemos. Y detalló. Parece ser una mujer, que va a ir presa, que fue presidente. ¿Quién será? ¿Quién puede ser? María Julia Sugar. Ah, no, no fue. María Estela. No sé. Ella fue presa en Bailoche. Afortunadamente, en su predicción hay un hilo de esperanza. Viste cómo es el hilo de esperanza. Pero después de la tormenta, ¿saben qué? Lo que flote, como los oretes, va a quedar. Ah, bueno. Lo que flote queda. Sí. Lo que flote queda, chico. Linda predicción. Y con eso... Come back. Come back. Llegará la calma, dice. Sí, qué bueno. Después de la tormenta, siempre llegá la calma. Una persona joven, relacionada con el derecho y la justicia, tendrá paz y esperanza. Gracias, Anush. Perdóname, pero lo voy a guardar donde guardo todas las cosas importantes. Destino de mierda. Gracias, Anush. Mirá la Lynch cómo se vino. A ver... Ah. Sí, tremenda, tremenda. Mujerona. Mujerona. Dos metros quince. Claro, mirá lo que es. Mirá lo que es. Lo pueden ver en el Instagram de la radio. Igual la habrán visto toda la mañana mientras veían el programa de Lizzie. Sí. Mirá lo que es. Tremendo. ¿Para qué la quiero tapar a Lizzie? Sí, tapala a Lizzie. Porque se lo merece. Porque se lo merece. Tapala a Lizzie. Qué hermoso que se escuchara a Lizzie en la radio. Me da tanta felicidad. Da felicidad. Felizzi. Porque da felicidad, Lizzie. Arriba. Chicos, vieron que ahora la gente... Estamos en un momento donde todos nos autopercibimos algo. Sí. No, ayer hablábamos de la gente fea que se autopercibe linda. Sí. ¿No? Vos, por ejemplo. Sí. Hay gente que se autopercibe linda. Sí. Y que... No, medio... Qué sé yo. O yo que me autopercibo con un culo bárbaro y capaz que tengo el culo normal. Qué sé yo. No. No, bueno. Pero eso porque son mis compañeros y me quieren. Sí. Hay gente que se autopercibe como se le canta el ojete porque es así el mundo. Casado, con hijos, no es lo que... No, no es la tira. Lo deja todo porque se percibe como una nena de seis años. Ay, Dios. Papá. Yo te llevo al psicólogo. Ay, Dios. Primero al psicólogo, después vamos al psiquiatra, después vamos a ir al neurólogo, vamos a ir a distintos lugares. A mí la autopercepción me parece fantástica que uno se autoperciba. Por las dudas te voy anotando en el jardín también, ¿no? No, papá. Sí, bueno. Por las dudas. Por las dudas que no nos juremos. Lo tengo que anotar a mi papá en el jardín, podés creer. Sí, sí. Hay que hacer la aclimatación, ¿no? Que lleva como un mes, una semana. Igual los padres, no sé, según cómo vaya a terminar cada uno de sus padres, pero terminan siendo nuestros hijos. Bueno, sí. Siempre. En algún momento terminan siendo niños de seis años. Y se perciben viejos. No, se perciben niños. No, se perciben. Mi papá decía que tenía más chico que yo. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Mi amor. El círculo. Paul era un hombre canadiense, era un hombre canadiense de 59 años de edad que tenía una vida común, corriente, casado, tenía un empleo estable, siete pibes. Ya no es normal tener siete pibes. No. Uno quiere rajar de siete pibes. Son como los siete nanitos de Blancanieve. Está muy bien. Ay, chicos, por favor, prendan, si todavía no prendieron la YouTube, mirá lo que es la nena. Esa nena es mi papá. Se percibe chilindrina. Se percibe la chilindrina. Me hace acordar a alguien también. Sí, sí. No quiero dar nombres, pero me hace acordar una persona. Ay, mi amor. Pero, ¿por qué se puso un chupete a una nena de seis años? Porque todavía no largó el chupete. Chicos, qué fuerte. Igual, esas son perversiones que uno puede tener en la cama con alguien. Tocás la puerta de una señora grande que te dice, bueno, vamos a jugar a que vos sos un bebé. Y te pone un pañal, te pone talco, te da una memona. Vos grandotote adentro de un... De una cunita. De un moisés. O sea, podés jugar a todo eso. Y la vida sigue igual. Ahora vas a dejar todo. Este se quería rajar de los siete pibes que tiene. Sí, sí, sí. La foto con el chupete es muy fuerte, señor. La foto con el chupete me parece demasiado. Es demasiado, chicos. Por favor, se los pido. Y la otra que está parada con el chupete, esa grandota que totas, con tetas. Mirá, con tetas y un chupete. Ah, no es el micro. Opa. Opa, qué fuerte. Sí, me hace acordar a alguien. ¿A quién me hace acordar? No quiero dar nombres. Un poco Arturo, el otro antólogo se parece. No digas así, Carlos. Bueno, no se sentía completo este buen hombre, Paul. Por lo que decidió, de forma inesperada, declararse como una niña de seis años, cambiándose el nombre a Stephen Knie Walsh. Raro el nombre. Stephen Knie Walsh. No me está pasando nada, no tengo una CV, nada. No, pues yo empecé a mirar como dice... Parece la mina que habla extraterrestre. ¿Ajá, ajá? Te amo. Te amo. ¿Por qué habla así? Y está con muñecas. El diario canadiense de Daily Extra narró que Walsh se divorció, se mudó a Toronto para iniciar una nueva vida. Pero ¿quién la va a cuidar? Tiene que cuidarlo alguien. Claro. Porque si va a iniciar una nueva vida como una nena de seis años, tiene que cuidarlo a una persona mayor. Anda, agárrate la lonchera y andate de casa. No, por favor, te lo pido. Ahora, yo entiendo que uno, la vida es una sola, hay que vivir como uno quiera. A pleno. A pleno porque se termina y se termina y no sabemos si hay otra oportunidad. Algunos piensan que sí, otros pensamos que no. Entonces, está todo bien, pero no le jodas la vida al otro. Es lo que te iba a decir, le complicas la estructura a toda una familia. O sea, no le compliques la vida. Una cosa es que vos la dejes a tu mujer por un amigo, porque te enamoraste de un hombre. Inclusive, es duro para explicárselo a los hijos. No es una situación fácil, pero ha pasado, pasa comúnmente. Y esto pasa mucho más ahora que en otras épocas. Y sucede. Pero dejar todo y explicarles, chicos, yo me siento una nena de seis años. O sea, es para ir al psiquiatra en familia. Primero digo yo, eso, por lo menos. Después, sentíte lo que quieras. Vamos al pediatra, a ver si estás bien. Si tenés todas las vacunas. Claro, vacunas no por la duda. Sabés que yo me percibo perro y me voy con el paseador. Te lo planteo así. Claro, yo entiendo que cada uno se percibe como si le canta el ojete. Pero te podés percibir hombre, mujer, bisexual, travesti. Bueno, el jodas se perciben animales también. Después te voy a contar una persona que se enamoró de un árbol. Porque dice que es ecosexual. Bueno, eso me había dicho una amiga una vez que se puso un chip para coger y me dijo, te coges un árbol. No importa, dijo, te coges un árbol. Pónetelo. ¡Bajate del quebracho! ¿En serio? ¡Bajate del quebracho! ¡Dejala! Mirá donde se está metiendo, del palo borracho. Y bueno, viste cómo es. ¡Humo le saco! Podés salir del palo borracho. Bueno, sin embargo, este señor Walsh se divorció, se mudó a Toronto. No fue fácil para ella, imaginate. El rechazo estuvo presente desde el inicio. A pesar de ello, logró fortalecer su autoestima. Pero ¿con quién vivía, señor Walsh? Con el paso del tiempo, la falta de trabajo empezó a afectarle. Pues se quedó sin dinero rápidamente, además de estar lejos de su familia. O sea, ¿o qué quería? Que la mujer lo adoptara como hijo. Hay unas películas que es excelente, que es inglesa, obviamente. Donde el tipo le dice a la mujer que quiere vestirse de mujer. Y sea un matrimonio grande. No me acuerdo del actor, que es una maravilla. A mí me encantaba hablar de todo de corrido. Faseció hace poco. Es lo más ese tipo. Es uno de los mejores actores lejos. Y le dice, la verdad, me quiero vestir de mina. No quiero estar vestido de hombre. Pero te sigo amando. No quiero estar con otros tipos. No quiero tener otra vida. Quiero estar con vos. Y entre los dos arman una nueva vida. Donde él termina vistiéndose de mujer. Termina sintiéndose una mujer. Y los dos siguen compartiendo la vida. Las dos siguen compartiendo la vida. Ya las dos como mujeres. Hablame del amor, ¿no? El amor. Qué bárbaro su pareja. El amor, boludo. El amor absoluto. Pero creo fervientemente en eso. No solo, como dice la canción, amar es cuidar, sino también comprender y contemplar. Y seguir eligiendo al otro. Claro. Y seguir eligiendo al otro, pese a lo que elija. Que uno te gane la cultura y el afuera, digamos. Claro, porque vos al otro lo seguís eligiendo. ¿Por qué lo vas a dejar de elegir porque se puso un corpiño? ¿Por qué lo dejarías de elegir? A no ser que tu propia cabeza no puedas soportar. Y que no lo puedas tolerar y que eso... Y la familia, el entorno. No, y que tengas muy estructurado las normas y que bueno, y ahí no puedas. Y ahí no te pueda ganar el amor. El tema es tener la cabeza libre de prejuicios para que el amor gane siempre. Porque si no es... Siempre tenemos que... Al otro le exigimos muchísimas cosas para poder amarlo. Y el otro... Lo condenas a quedarse solo. No solamente se puede poner un corpiño. Puede ser un montón de otras cosas que quizás vos no estás preparado para bancártelas. Y lo que haces es dejarlo solo. La mayoría lo que haces es eso. Ah, no. Y te quedás solo. Y no, y te quedás solo. Y obvio. ¿Cómo voy a compartir esto? Porque tiene que ser castigado. Te está portando mal, te está castigado. Bueno, no obstante, claro, igual él, ¿qué esperaba? Yo no sé, o sea, yo puedo ser muy abierta de la cabeza, pero yo no sé si casada con un señor, con siete pibes entre él y yo, y él autopercibiéndose una nena, yo me lo adopto como una, no sé, no sé. Porque en el caso de esta historia que yo te estaba contando, siguen teniendo una vida sexual. En el caso de los dos ya adultos, donde él dice yo quiero ser una mujer, y siguen compartiendo la cama, siguen compartiendo la vida. Y sin llegar al caso de que se percibe una nena, hay maridos que se convierten en hijos en el matrimonio. Perdón. ¿Cómo? Me están mirando. ¿Perdón? ¿Cómo? Vos, no sé, no, 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 chicos, solamente tienen que ir al supermercado. O sea, para. ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando íbamos? Al super. Sí, sí, sí. Que ibas, y llegabas, y agarrabas el chanito, y agarrabas las cosas, y agarrabas las cosas de las góndolas, y las ponías, todas dentro del chanito, no mirabas nada, y después llegabas y en la caja no tenías que dejar producto, nada. No hubieras llevado el precio, cuidado. Sí, te acordás, te acordás, te acordás. Fue, fue al supermercado el otro día, toda la caja era para menos de 10 productos. Menos mal, menos mal. Estoy volando una mermelada a 3.600 pesos. Hacetela vos. Chicos, hagan la mermelada. Hacetela en casa. Bueno, el supermercado, cuando uno iba al supermercado, el señor que va y la mina le va gritando, dejá eso, que tocas. La mermelada. Eso no. La mermelada. ¿Qué llevas? Mermelada. Pero no, terminá con la mermelada. Quiere llevar un paté el tipo, y a la mina no le gusta, ella quiere que lleve el queso por salud, la lavandina, o sea, lo que yo ya tengo armado en mi producto, y el tipo quiere salirse un poquito. El paté. Y agarra un paté. Un paté, no te digo que está agarrando. Y escándalo. Ay, escándalo. Lo llevan de gondolero en realidad. Lo llevan de gondolero, él va con el carro, y ella le va... Lo va cagando a pedos, chicos, pero mal. Mal. Igual... Y él con vergüenza porque se escucha. Esto se ve en las mujeres, pero no en los hombres, porque los que maltratan a las minas, por lo general lo hacen calladitos en la boca y en la casa. Calladitos en la boca, con una mirada. Calladitos, claro, con una sola mirada, ya te dijeron todo. Porque si lo hace un hombre te das vuelta, y si lo hace una mujer lo dejas pasar. Y no, lo aplaudís. Muy bien. Conseguiste un nene, ¿eh? Lo convertiste en un nene a tu marido. Porque yo creo que empieza cuando lo empezás a vestir. ¡No! Yo creo que le empezás a comprar la ropa. Yo sé que lo hacen ustedes, varones queridos, lo hacen por cómodos. Pero de la comodidad van a pasar a ser el nene, van a ser un eneno. Ojo con que convertirse en un eneno por comodidad. Sí, gorda, comprame vos, que vos sabés. Entonces la gorda te compra el calzoncillo. Sí, gorda, comprame vos las medias. Bueno, la gorda va y te compra las medias. Después te compra... Y las zapatillas son raras, pero... Sí, pero... No, zapatillas es más raro porque tenés que... Te compra la chomba. Y después de chomba te cambia y te pone otra ropa. En la red me dice, no, no, no usas más, que vas a usar otra cosa ahora. ¿Se usa esto? Sí, esto se usa. Yo tenía un tío que se ve que se percibía rey. Porque mi tía lo vestía... No es que le elegía la ropa. Lo vestía a la mañana. No, ¿cómo lo vestía? Él se paraba y ella le ponía la ropa. No, 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 no. Pero eso también es de su misa. Totalmente lo contrario a lo que estás contando. Totalmente ella. Por eso se percibía rey él. Claro. Todas las mañanas ella le traía la ropa, él se paraba y lo vestía. Ay, chicos, qué... Enterito. Ves que después dicen que está, bueno... Vago. ¿Qué está mal en la pareja? Porque digo, y uno en la pareja eso le parece normal. Y es anormal que el señor se quiera vestir como una nena de seis años. Igual hay sociedades y hay culturas. Mi tío que vive en Ecuador quería que su hija, mi prima, venga a estudiar a la Argentina porque decía que la cultura de Ecuador era muy machista al punto de pelarle la fruta para después del almuerzo. Pero claro, ¿cómo no le vas a pelar la fruta? Vos contabas que se la daba para... Chico, ¿cómo? ¿La fruta se le pela al marido? Es que la daba. Claro, claro. La naranja. Yo la veía a mi abuela, no donde yo vivía, la casa. Mi abuela paterna, la nona, que le hacía eso a su marido. Pelarle la fruta. No, claro. Pelarle la fruta, tener ya todo que no haga... Mi abuelo creo que no lavó una taza. En su vida, en su vida. No mi abuelo con el que yo vivía. El papá de mi papá no lavó una taza en su vida. Eran educadas para ellos. En el campo creo que alguna vez se levantaba y ponía la taza cuando terminaba el café con leche y la ponía en el... Como acto. Como un acto de... Mirá lo que estoy haciendo. Olvidate. Pero hay mucho tipo así. ¿A qué calor le hace? Sí, sí. La famosa palabra, ¿te ayudo a levantar la mesa? No, levantar a la concha de tu madre. No me preguntes. Claro. Bueno, sigo con este señor que se autopercibe, nena. Bueno, no obstante, comenzar desde cero con su identidad no fue fácil. Cuando le contó a su esposa, ella no estuvo de acuerdo. Qué raro. Por lo que le dio un ultimátum. ¿Seguir siendo un hombre de familia o empezar desde cero tal como él sentía? Ahora es el papija, mitad papá, mitad hija. ¿Por qué? A la papija. Papija no queda. Ah, tenés razón. Es duro. Papija no, él es una nena. Es decirle al papá papija. Papija. El papija es un poco duro decirle. Esta decisión hizo que también abandonara su trabajo como mecánico. O sea, si te fuiste al carajo, macho. Lo cual hizo que perdiera a todos sus clientes. Por lo que, consecuentemente, se quedó sin dinero. Esto lo obligó a dormir durante meses en un refugio para gente sin hogar. Ay, Dios. Ahora, qué tremendo que para ser quien querés ser, tenés que padecer. Bueno, lo que pasa es que pega una patada en el tablero tremenda. La patadona pegó. No pegó una patadita. Pegó un patadón este. No puedo negar que estuve casada. No puedo negar que tengo hijos. Pero he avanzado ahora y he vuelto a ser una niña. No quiero ser un adulto en este momento. Es un nuevo comienzo. Tenemos una cuasi familia que estamos creando. Y se me permite ser exactamente quién soy. Y lo sí contó. Igual, yo no soy psicóloga. Lejos de serlo. Pero alguien que dice, he avanzado y he vuelto a ser una niña. Es alguien que no quiere avanzar. Que realmente se quiere quedar. Que no quiere crecer. A ver, digo, la vida te tocó, te tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Es por acá, flaco, dale. Está todo bien que nos autopercibamos, insisto. Hasta cierto punto. Ahora mirá esta otra que se casó con un árbol. Podés llegar a bebotear, como hacen muchas también, digamos. ¿Cómo? Bueno, viste que llega un momento que no conseguís las cosas, beboteás, digamos. Pero no hasta el punto. No tanto. No tan extremo. Igual creo que hay una cantidad de cosas que uno se oculta a sí mismo de hacer por vergüenza, quizá, que son... ¿Vos te percibís en algún momento? Yo no me percibo nada. Yo juego. Yo juego a hacer cosas. Y después dejo de jugarlas. Claro, claro. Pero no es que me percibo y me quedo ahí. Bueno, la patología es no poder salir de ese lugar, digamos. Claro, yo creo que jugar a cualquier cosa está muy bien. Juguemos. Claro. Bueno, en este caso, yo no sé si jugaría a todo esto. No sé si jugaría a cogerme un árbol y a ser una nena de seis años. Ninguna de las dos me parece divertida. Sonia Semoyonova. ¡Semoyonova! ¡Semoyonova! ¡Semoyonova todo el tiempo! ¿Sabés que Semoyonova? ¿Qué es la grima de los ojitos ahora? Porque Semoyonova. Semoyonova, la temperatura es Semoyonova. 45 añitos. Vive en la isla de Vancouver, de Colombia Británica, en Canadá. Canadá pasa de todo, chico. Sí, dale. Digo, pasa... Juegan al curling. Por aburrido. Al cushion, al curling. Curling. Juegan al curling. Todo bien. Pero digo, está ya a niveles de Noruega. Hace frío. Claro, tiene seis meses que están de noche, creo. Es todo tan perfecto. Es todo tan genial que la gente se empieza a embolar. Mucho. Los nórdicos pasan mucho que se embolan, ¿viste? Bueno, hace poco empezó a describirse como ecosexual. Uy, Dios. Una conducta que la llevó a convertirse en noticia a nivel mundial. Sonia, o me gusta también decirle sonja, porque se escribe sonja, contó que a lo largo de su vida siempre se sintió sola. Pero que una tarde, en la que salió a pasear, comenzó una relación erótica con un árbol. Y eso le cambió la vida. Su historia... Hay una película donde la mina está practicando, porque nosotros cuando somos chicas practicamos frente al espejo, los besos. Besos. Claro. Practicás con los lados, con los dedos. Chico, ¿qué es? Después practicás con una amiga. ¿Viste? Practicás. No practicamos. ¿Ustedes practican con amigos? Con la mano, con eso. No, con amigos no. Ah, bueno. Ah, con chicas sí, claro. Nosotros practicamos... Con prima, uno practica con prima. Con prima, claro, se practica. ¿Tenés que practiquemos? No, Carlos. Practique, pero ya sabes. Trenme a tu prima. ¿Qué onda? Sí, está todo bien. Pero ustedes ya saben ahora. Trené para practicar. No, pero no sos puto vos, Carlos. Bueno, igual yo creo que esto también, esta forma de autopercibirse también le da a la gente sola una... Salida. Una salida. Una ventana. Una ventana por donde escaparse de su vida miserable. Sí. No, yo digo cuando la perciben miserable, porque estar solo para mí no es para nada una vida miserable. Pero ahí hay un encierro de su psiquis, evidentemente. Bueno, su historia genera controversia y en redes hay quienes la cuestionan por su llamativo deseo sexual. La mujer señala que todo comenzó cuando se mudó a su actual barrio en el invierno del 2020, en plena pandemia. Allí, en medio del confinamiento, comenzó a realizar caminatas diarias. Eh, camino, camino, camino. ¿Dónde va otra vez al bosque? Voy a ir al bosque. Una caperucita. Ah, mira. La mujer dice que, bueno, empezó a caminar, caminó, 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 caminó. Fue durante uno de esos paseos cuando al pasar por delante de un gran roble cercano a su casa, comenzó a tener experiencias eróticas. Mirá lo que sos, mirá, mirá ese robo. Qué tronco, qué tronco, qué tronco, qué tronco, qué tronco, qué tronco, qué tronco. Qué tronco, qué tronco, qué tronco, qué tronco, qué tronco, qué tronco, qué tronco. Esas ramas bien adentro. Ahí, dejá las, no, dejá las niñas afuera, dale, todas las, dale, todas las ramas adentro. Esa cortesa. Sí, me tiré. Es maravilloso. Perdón. Ahí, bueno, ella empezó a sentir que ya para el verano del 2021, esto empezó el 2020 caminando. Señaló el diario, Sonia se enamoró de un árbol. ¿No habrá tenido un brote? ¡Carlos! La presencia que siento con el árbol es lo que estoy buscando. Aseguró y sostuvo que nadie la hizo sentir como lo hace él, porque ahora está protegida. Pero no lo puede sacar, no lo puede llevar a ningún lado. A la cama, sí, lo tenés. Tengo una moto cierta. Pero tiene que ir ella hacia donde está él siempre. Claro. Porque él no la va a acompañar a ningún lado. Qué tremendo. Una mueblería es como el cementerio. Insistió en que en esta relación ha llenado, esta relación ha llenado un vacío en su vida. La sensación de ser pequeñita y sostenida por algo tan sólido. La sensación de no poder caer. Había estado anhelando esta oleada de energía erótica que viene cuando conoces a una nueva pareja. Empezó con el árbol. Con respecto al inicio de su relación, sumó. Estuve caminando por un sendero cerca del árbol cinco días a la semana durante todo el invierno. Noté una conexión con el árbol. ¿Qué mirás? Lo estás mirando. No, le hablas ya. Lo estás mirando. ¿A mí me hablas? No, claro. No soy virola, pero le estoy... Ah, ya. Al que se abre en B. Sí, a vos. ¿Qué estás hablando? Sose. ¿Me estáis...? Señora, ¿me está hablando a mí? No le estoy hablando a usted, querido. Por favor. Sonia aclaró que no participa en actos físicos con el roble. ¡Oh! ¡Qué aburrido! Y dice que los sentimientos que obtienen de la naturaleza no son necesariamente los mismos que los de la sexualidad humana. Un gran error es pensar que la ecosexualidad significa sexo entre las personas y la naturaleza. Ah. Es una forma diferente. ¿Y por qué se le llama ecosexualidad, chicos? Claro, Flora. Si no tiene sexo. Nombralo distinto. A decirle, nombralo de otra forma, pelotuda. Me pone nerviosa la gente así. Bueno, su historia se viralizó en los últimos días. Generó una catarata de comentarios por parte de los usuarios. Muchos apoyaron su decisión, pero hubo quienes... Qué raro que alguien critique algo en las redes sociales. ¡Qué raro! Es rarísimo. Es más que raro que alguien critique algo. Pero a mí me da la sensación también que a cualquier cosa... Hoy le tenés que poner un nombre. Soy... Ecosexual. Ecosexual. Pero hay más nombres. El otro que se autopercibía un pescado. O te autopercibís perro. O sea, son todos juegos que uno puede hacer en determinados momentos, pero no quedarse en eso. Forever Young. Una vez que soy ecosexual, y el otro día vi un hormiguero y me tenté muchísimo también. Dije, ah, es una hormiguita de la naturaleza. Y ahora me bajé los pantalones y la metí dentro del hormiguero. Mirá cómo me quedó. ¡Uf, el nombre! A la miseria. Carlos, ¿qué te pasó? A la miseria. Anda al médico, Carlos. Ay, Carlos, pero usted no puede si no tiene ni obra social. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, boludo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Boludo! ¡Pero te lo voy a escuchar! ¡Ah, ah, ah! Y tiene el pinto de chocolate. ¡Y yo voy a ir para los dedicos! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Está que plonta! ¡Está que plonta! Y bueno, Carlos. ¡Ah, Dios! Espera, pon el agua caliente. Usá el mismo balde que él. ¡No, caliente no! Usá el mismo balde. Dios. Tengo... Tengo muchas cosas. ¿Qué pasa? ¡Hola, chicos! Yo, desde que tengo panza, me autopercibo embarazada. Y siempre, cada tanto, cuando estoy más panzona que nunca, porque me chupé toda la cerveza, me pongo la mano entre las tetas y la panza y digo, ya bajó. Estoy a punto de dar la luz y ya ando con un bolsito, con pañales, con todo. ¡Pero para cuando sea vieja! Porque tienen que internar para parir, ¿entendés? Por más que yo ya tengo una cesárea programada para el agosto, por las dudas ya ando con un bolsito para tener todo en regla, por si rompo bolsa en cualquier momento. ¡No rompas bolsa, Lissi! ¡Cuidado que vas manejando, no rompas bolsa! La vi el otro día comprando olio calcario. No, pero es para ella misma, para dentro de unos años. El olio calcario. Se lo pidió el marido, le dice, vos te quiero tener todo. Para cuidarte bien, quiero tener todo, le dijo Seba. ¡Ahorremos! Ahorremos ahora, porque si compramos ahora, va a ser más fácil. Bueno, chicos, es mucho cuando uno se tiene que estar dele que dele autopercibiendo cosas. Mirá, pobre Lissi Tagliani. A esto de la salud mental, ¿no? A esto. A esto. A esto, al límite. A esto, esto es un límite de la salud mental. Y a mí uno de los casos que más me gustaron de... Yo nunca vi mucho las Kardashian y todo eso, porque es un mundo muy lejano al que uno... O sea, sí, gente que vive con mucha, mucha, mucha plata haciéndose de todo en la cara, en el culo, en el cuerpo, con ropa divina, con mucha, 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 mucha plata viajando por todo el mundo, teniendo pibes y conflictos muy, muy de otro planeta. Se autoperciben felices. Claro, con problemas que vos decís, ¿qué problema tiene esta gente? A mí, el que más me interesó, la que más me interesó en realidad, de todos ellos, fue Bruce Jenner, que es el... hoy se llama Katie. Ah, el que cambió y volvió a cambiar. No, volvió a cambiar, es Katie. Quedó ahí. No, ahí, él está casado, ahí con, no me acuerdo, con la mamá de la Kardashian, ¿cómo se llama ella? Sí. La vieja Kardashian. La vieja Kardashian. La vieja Kardashian. La vieja Kardashian. Ahí está casado, ahí lo vemos, a él, lindo tipo, él era un ex atleta olímpico, había ganado medallas, pero de todo tipo, y la verdad que fue en Monreal en 1976 había ganado, mirá lo que era. En los Juegos Olímpicos. Un bombón, en los Juegos Olímpicos se ganó todo. Mirá qué bien, ahí se lo ve muy joven, para la gente que lo quiere ver, el canal de Pop Radio 101.5 y YouTube. Después de su victoria olímpica y el reconocimiento como atleta profesional, dio un giro a su carrera y se convirtió en una celebridad de la televisión. En 1981 protagonizó varias películas. Ah. Sí, pero su papel más importante lo hizo en la serie Chips, en la que reemplazó al actor Eric Estrada. Ah, mirá. Concharelo. Yo no sé si se acuerdan de esa serie alguna, la gente muy vieja se debe acordar como ustedes son. Dos policías motorizados. Exactamente. Bruce Jenner tiene seis hijos, dos con Christy Cronower, otros dos con Linda Thompson y las más famosas que son Kendall Jenner y Kylie Jenner con Kris Jenner, que es la... Bueno, pero ahí ya está vestido ya como Caitlyn. Sí, en un momento con la garrocha en la mano y después... Además adoptó a los cuatro hijos de Jenner, de Kris Jenner. Los adoptó a todos con quienes estuvo casado 22 años, chicos. No estuvo casado un rato. 22 añitos. A Kourtney, a Kim Kardashian, a Khloe y a Rob Kardashian. A los cuatro hijos de ella, que había tenido con el Kardashian, que es el que le dejó toda la guita. Vengan para acá. Vengan para acá que papá Jenner... En ese momento era papá Jenner. Que papá Jenner se banca a todas porque es atleta, porque es lindo. Porque soy famoso. Porque hago televisión, porque tengo... Y porque tengo amor también, ¿no? Claro, y porque puedo. Desde 2007 participa en reality shows en las Kardashians. Pero a mí lo que más me divertía de todo esto, cuando aparece él de Caitlyn, es que mientras todas ellas estaban hablando de su vida en el mundo entero, nos estaban contando sus vidas divinas, él calladito la boca, iba mirando los roperos, iba abriéndolo, iba pensando, se iba dejando el pelito largo, se iba dejando la uña un poquito más larga, iba mirando la ropa que le gustaba, y un buen día dijo, chicos... Es por acá. I'm so sorry for you, pero... Es por acá. Bueno, la transformación de Bruce Jenner fue lenta, lenta. El ex atleta se realizó varias operaciones en la cara antes de tomar la decisión de convertirse en mujer. Con el paso de las cirugías empezó a volverse más... Lo que quería era convertirse... Ves que ahí está empezando a convertirse. Se tocó la carita. Se deja el pelo más largo. Se desgracias. Se deja el pelo más largo, se pone camisa. Carlos. Pero gracias, Carlos. La transformación fue lenta. Con el paso de las cirugías, el rostro de Bruce se volvió más fino. Ustedes a mí no me perdonan estas cosas. Mirá ahí que todavía no estaba convertido en Caitlyn. Pero ya la carita ya es la ceja más fina. Después de las cirugías se dejó crecer el pelo. Ahí está señora. El padrastro de las Kardashian rompió el silencio. Eso es lo más maravilloso. Mientras todo sucedía y ellas hablaban, el calladito fue haciendo todo. Y rompe el silencio en una entrevista con Diane Sawyer, Bruce Jenner, eligiendo su vestuario femenino en la serie de las Kardashian. La portada de Vanity Fair. Es la primera vez que aparece como mujer. Su nombre ahora es Caitlyn. Ahí la vemos como Caitlyn. Call me Caitlyn. Hicieron una serie con ella que es maravillosa, que es mucho mejor que la de las Kardashian, porque cuenta cómo se lo va contando a las hijas, cómo las hijas le empiezan a compartir el maquillaje, el vestuario. Y ahí se convirtió en una señorona. Ahora, qué maravilla que tu vida, en vez de guardártelo, lo hagas. Sí, claro. La lucha. La lucha interna. De años. Y aparte, expuesto. Muy expuesto el tipo. Totalmente expuesto, totalmente expuesto, porque podría haberse callado la boca y ser infeliz de por vida. Y ahí está con sus hijas famosísimas, que son las Jenner, las dos que tienen, pero cagadas en plata se llama, que están. Tremendamente increíble. Ahora, impactante también la foto, porque eso es como que ha cambiado todo, pero todo dentro de la armonía del amor familiar. Porque mirá esa foto. Es bárbara. Igual les costó a todos entenderlo, ¿no? Creo que no es de un día para el otro. Así que si vos andás queriendo cambiar algo, de a poquito, de a poquito, y hablálo, charlálo. No esperes a que muera mamá. Claro. Pero viste que antes el puto, el hombre grande que vivía con la madre, se hacía puto recién cuando la madre moría. Una libertad. Osvaldo. Sin ir más lejos, nuestro querido Osvaldo, que nunca más lo vimos, pero Osvaldo era eso. Osvaldo un buen día se murió la madre y ahí, con el portero, el portero empieza a llevarlo, va. Está bien, ¿eh? Y Osvaldo se hace gay, pero también le empiezan a robar todas las cosas de la madre. Sí, vienen los pibes. Es tremendo. El drama del puto viejo. Qué tremendo. Qué buen stand. Ayer contamos un poco del drama del puto viejo. Que no, lo cazan. Sin darse cuenta, bueno. No creo que sea sin darse cuenta. Ah, sí. Un chico, es mucho lo que tengo, el glosario de diversidades sexuales es enorme, son tres hojas, es cantidad. Sacamos el pizarrón. Para que vean, porque la cantidad de nombres que tiene, capaz que vos entras en alguna de todas estas. Identidad de género. ¿Sabes qué estaba pensando, negra? Antes que entres esto y que bajemos el pizarrón, en el oyente. Porque capaz que tenemos un oyente que está viviendo esa tortura de no poder ser quien quiere ser. Quien desea ser. No te digo de convertirte en tu propia hija. Claro. Pero seguramente debe haber alguien que tiene su secreto. Si alguien quiere, le pichamos la voz, le hacemos un poquito para que la voz no sea exactamente tu voz y nos cuentan, si quieren. No me animo a decirlo. La radio es un gran lugar para contar cosas porque no te conocen, no te ven, no saben quién son. Nosotros te pichamos la voz y nos podés contar tu secreto. Te abrimos la puertina. Tu secreto. Si tenés alguna cosa que decís, a mí esto me gustaría. Y ya no es que quiero probar, yo sé que me gustaría ir por este lado. Y no lo puedo decir. Y no lo puedo decir, estamos acá en el 11-64-04-101-5. Bueno, identidad de género es la identificación y expresión de la masculinidad o feminidad de una persona independientemente de su sexo biológico. O sea, vos podés haber nacido con cachucha, pero la identidad de género es como vos sientas, con qué te identificás. Yo tengo pilín. Pero vos te sentís de pilín. De pilín. Entonces sos de pilín y pilín. Pilín, pilín. Pico venudo carámbula. Pilín, pilín. Alcoyana, acoyana. Sí, pilín, pilín. Capri, capri. Orientación sexual es la atracción física, emocional y sexual que una persona mantiene hacia otra. Las orientaciones sexuales pueden ser heterosexual, atracción a personas de distinto sexo. Homosexual, atracción a personas del mismo sexo. Y bisexual, atracción a personas de ambos sexos. Hasta ahí vamos bien. Sí. Es lo que conocemos, es lo que más conocíamos hasta ahora. Ah, B y C. Lo que también se abre un poco es la identidad de género, porque la identidad de género ahora te hace, digamos, antes, viste como dicen algunos periodistas, pobres ya grandes, que dicen, no, pero tiene pito, tiene pito, es hombre, es hombre. Degenerado. Dale. Pero bueno, la identidad de género justamente lo que te viene a explicar es eso, que vos tenés la identidad de aquello con lo que te identificás. ¿Los gays qué son? Putos. Gente puta. Gente puta. Putos. Enfermos. Este es el público más. Enfermos mentales. ¿Qué son? Degenerados. Degenerados. Enfermos mentales. Bueno, término político para identificar a hombres que asumen de manera abierta que les gusta que les rompan el ojete. Sí, así. ¿Esto se llama diccionario? Así lo dices. Desviados, desviados. Desviados. Ah, mirá. Desviado. La lesbiana, lo mismo, pero con una mujer y los dedos. Torta. Torta. T-tortillera. Yo se los quiero explicar. ¿Qué es la ESI? Les estoy explicando la ESI para que lo entiendan básicamente. Tijereta. Tijera, tijera. Tijera, tortillera. Tijera, tortillera. Tijera, tortillera. Tijera, tortillera. No es distinta la clase. Yo estoy hablando para la gente de bien. Él, él, él. Yo lo estoy explicando. Él está haciendo la traducción. Con verlo. Para que la gente... Lo profeció el gesto del... Bueno, es para que la gente lo entienda. Tachuchera, varonera. Es un término político que proviene históricamente de la isla de Lesbos, en la Grecia Antigua, donde la poetisa Zafo congregaba a las mujeres para exponer sus poemas de amor y... Para que entiendan. Sí, sí. Porque si no, no lo entiende nadie. No lo entienden. Brutos. Bisexual. Yo. ¿Qué le gusta a todos? Vas a una fiesta con un bisexual y salís hecho. Salís hecho. Da y recibe. Da y recibe. ¿El que da y recibe quién es? El bisexual. El bisexual. No alcanza. No alcanza. El bisexual. Hace de mujer cuando quiere. Claro. Hombres o mujeres que sienten atracción física, emocional y sexual, que es hacia donde va a ir el mundo. Yo quiero creer y me encantaría que así fuera. Ojalá que no. ¿Qué? Yo. El tipo era cerrado. Cerrado. Yo creo que uno se enamora de quien se enamora. Te enamoras de un hombre, te enamoras de una mujer, te enamoras. No, no te podés enamorar solamente de un solo seño. De la seña. ¡Un horror! Sí, de la seña. No podés hacer el dibujo cuando va. No, porque lo tengo a él que es la que me hace de muda. Ah, la muda. Ok, ok. Lo gestual. Bien. La pregunta es que lo expliques también. Me cuero roto. Me cuero roto. Bueno, el bisexual tiene más pertinencia aplicarlo a la orientación sexual. Sí. ¿Eh? Bisexual, hombre bisexual o mujer bisexual. Degenerados totales. Vamos con los trans. Entramos con los trans. ¡Travisario! Ahí me la complicas, ¿eh? ¡Los trabas! Término que... Dice... Término paraguas, dice acá. ¿Por qué término paraguas? Porque empezó en Paraguay todo. Que incluye a personas transgénero y transexuales. Y ahora vamos a entrar a lo que son transgéneros, transexuales y demás. Porque esto es larguísimo la ESI de hoy. Estudien, ¿eh? Si no... Yo mañana pregunto. El que no sabe, de verdad, chicos, se va a llevar un uno. Sí. Yo lo voy a preguntar esto. Estudien, ¿eh? Al azar se lo voy a preguntar. Hacen una pregunta ahora. ¿Cómo se llama el hombre que hace de mujer? Eh... Puto. Bien. No, pero nunca dijimos que el gay era un hombre que hacía de mujer. No, no. Era una persona que se enamora de alguien de su mismo sexo. De verdad. Nunca dijimos. Mi papá se pinta los labios. ¿Qué vendría a ser? Puto. Bueno, supuestamente puede llegar a ser transgénero. No sabemos. A ver. Vamos a averiguarlo. Un transgénero es persona que construye un género distinto al que se le asigna socialmente. En este sentido, las personas transgénero pueden ser transgénero femenina, persona que nace con una biología de hombre que construye un género femenino. Los transgéneros femeninos se expresan mediante su comportamiento, habla y estética, lo que usualmente se asignan a las mujeres en determinada... ¿Quién lo explicó también? ¿Alguien se puso a escribir? Ay, toco, 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 toco. Toco, toco, toco. Hormonas y todo lo demás. Empiezan usando pantalón y cortándose el pelito corto. No necesariamente realizan intervenciones corporales. No. No siempre. A veces sí, pero en el tema de las tetas se suele utilizar en muchas ocasiones la palabra hombre trans. Y vamos a entrar con los transe... Chicos, me quedan dos hojas todavía. Estudien. ¿Cuántos sexos que hay, no? Estudien. ¿Cómo puede haber tanta gente? Porque después tengo lesbofobia. Ah, esto me gustaría ver. Hombres transexuales. Los transexuales. Personas transgénero que, a más de su expresión de género masculino o femenina, realiza intervenciones en su cuerpo que la alejan de su biología original. Ah, entonces transgénero no se cambiaba. Yo pensé que el transgénero se cambiaba. Ahí me mareé. Ahí estoy mareada. ¿Por qué no lo repetimos eso? Porque me canso, Carlos. Porque estoy cansada, Carlos. Estudien en tu casa también. Estudien en su casa. Transexuales cuando sí le cambia el cuerpo. Es así que la mujer ha terminado en su sociedad o cultura. Bueno, es comportamiento nada más el transgénero. No es la transformación física. Menos mal que ya lo entendí. Y después tenemos los intersexuales. Que es personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. En algunos casos los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas y genitales. No se ubican dentro del binarismo sexual hombre-mujer. Son las dos cosas. Como el caso que conté, y esto es real, del apodo de un amigo de mi tío ya grande, que lo llamaban cara de mujer, y él le confesó ya a los 70 años la problemática que tenía. Que había nacido con los dos sexos. Mi amor, ¿y con cuál se identificaba más? ¿Con los dos? Con el masculino. Es más, se juntaba en su barra y de ahí le pusieron cara de mujer. Mi amor. Entonces llevó el apodo de cara de mujer hasta los 70 años. Como Luis, el de la puerta. Perdón. Bueno. Eso se puede. Qué bueno no dar nombres. Y él siempre tuvo una vida de varón. De varón. O sea que la parte femenina la anuló. Y evidentemente, socialmente sí, porque siempre se lo veía en la barra de los amigos de mi tío como varón. Yo jamás me imaginé que sufría esta problemática. Se lo confesó a mi tío de grande. Ay, mi amor. Tremendo. Pero lo vivió como un problema. Sí, porque nunca lo pudo sacar. Nunca lo pudo sacar. Pero se casó, tuvo hijos. No, claro. No, no. Cara de mujer, fue siempre cara de mujer, solo. O sea que vivió solo, claro. Tipo grandote, ¿no? Ay, mi amor. Bueno, sigo. ¡Entonces! Tengo ahora cuatro o cinco cosas que es interesante que las lea. Porque todo lo que hablamos antes es para más o menos conocer o de nombrar bien. Viste que a veces a uno le molesta que las cosas se nombren de una forma distinta de lo que son. Heterocentrismo es la creencia irracional de que la heterosexualidad es la norma. Ser heterosexual, hombre-mujer, que ya lo cantaba Male Pichot, para que ustedes lo entiendan se los voy a volver a cantar hoy. Porque parece, es el himno nuestro, para que lo entiendan. El heterocentrismo es creer que solamente la heterosexualidad es lo normal. Y es superior a cualquier otra forma de sexualidad humana. Y que estas son consideradas anormales las otras cosas. Antinaturales, enfermedades, desvíos. Va unida al sexismo, el cual considera que lo femenino es siempre inferior a lo masculino. Y recordemos nuestra canción. Para ustedes. Pito con nito eso no va, tijera con tijera eso no va, hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola, mamá y papá. Fito con nito eso no va, Marcela con jimena eso no va, pito con cola es antinatural, familia y una sola, mamá y papá. Bien, ¿entienden lo que es el heterocentrismo? Eso es ser heterocentrista. ¿Qué es ser homofóbico? Bueno, ser homofóbico es tener miedo y rechazo a la homosexualidad o a las personas con orientación o preferencia homosexual o que parecen serlo. Reírse, burlarse, hacerse, nada, bulinearlos. Se expresa con rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas de violencia. Bifobia es el miedo y el rechazo a la bisexualidad. ¿Qué le van a gustar las dos cosas? ¿Debe ser puto o debe ser...? O puto, o varón, o mujer, o no, pero no, torta. La lesbofobia es lo mismo pero con las tortas que no te guste. Uy, uy, una torta, uy, uy, qué feo, cogen entre ellas. Qué asco. Y la transfobia, miedo y rechazo a la transexualidad, transgeneridad o travestismo. Las personas transexuales, transgénero, travestis que se expresan, discriminación, burla. Todo esto es con burla, discriminación, formas de violencia. Reírse de... Esto pasaba mucho en la tele. Cuando uno miraba la tele, mirabas si vos eras un niño que quería convertirse en una mujer o si querías ser un niño puto nada más. Y veías como... Miguel del C. La gracia era hacerse el puto. Y antes lo había hecho el querido Ugarana, con Huguito Araña. Pero bueno, era el humor en ese momento era así. La construcción social, ¿no? La construcción social era... Pero yo creo que la construcción social también, cuando uno empieza a poder reírse de algo, empieza a abrirse la puerta. No, pero esto también de la identidad sexual es una construcción cultural. En la antigüedad no existía esta homofobia tampoco, por ejemplo. Ay, no, todos cogían con todos, contentísimos. Todos cogían con todos, chicos, Alejandro Magno. Vino la religión a cagarlo todo, chicos. Si no hubiese venido la religión, estábamos todos felices. Y no siempre, sino la católica en el medioevo. Porque antes también, antes del medioevo, los chicos se besaban entre sí. No te digo que los apóstoles se andaban a los besos, pero... Los griegos. Estaban bienvenidos. Los griegos, sí, los griegos hacían culto. En realidad los griegos, las mujeres las usaban más para la maternidad, pero cogían entre ellos. Cogían entre ellos, chicos. Eran más lindos, les gustan. Eran más lindos. La mujer muy dejada. Muy dejada. Muy dejada la mujer, muy dejada. Vos imaginate que ahora, haciendo de todo, tenés que estar acomodándote para que en Maranó, convertirte en un tonel. En esa época, a los 20, ya después de tener cuatro pibes, ya eras, ya estás muy dejada. Muy dejada. Sin los dientes, ya... Entonces se cogían entre ellos. Sí, las tetas por las rodillas y yo, no, alguna cosa que no. Me las pateo, gordo, por eso se está cogiendo un amigo. Pero que se te soldado. Pero que se te soldado. Vení, vení, Carlos, vení. Pero que se te soldado, vení. 9.57 en la República Argentina. Estamos en el 11.64.04.715. Si querés contarnos qué ves, cuando te ves, llámanos por teléfono. Les vengo diciendo que se va a venir la paritaria docente nacional, aunque al gobierno no le guste llamarla paritaria. Y efectivamente así será. El gobierno convocó a los ministros de educación de todas las provincias y a los sindicatos nacionales a una reunión el martes que viene para tratar de fijar un salario mínimo para los docentes. Pero las clases empiezan el lunes. Y entonces, ¿cómo nos convocan el martes? Bueno, hoy se reúne uno de los cinco gremios nacionales, Cetera, para debatir qué es lo que va a hacer. Y ya los gremios que habían anunciado que iban a parar si no los convocaban, bueno, dijeron vamos a suspender el paro hasta ver qué es lo que se conversa en la reunión. Son nueve las provincias que tienen el inicio de clases previsto para el lunes. Así que veremos qué se define, porque además en algunas provincias hay otras complicaciones por la falta de recursos. Jujuy, por ejemplo, postergó el comienzo de clases del 26 de febrero al 4 de marzo. Santa Fe suspendió la extensión horaria en las escuelas primarias después de que el gobierno nacional confirmara esto que venimos hablando, que es que no les va a mandar a las provincias los fondos docentes que se vienen mandando hace más de dos décadas. Por otro lado, hoy hay paro de los trabajadores de sanidad por reclamos salariales. Así que ojo con la atención limitada en clínicas privadas, en sanatorios. Hay una cobertura de guardias mínimas con enfoque en las emergencias. Pero además resulta que el gobierno publicó la reglamentación de la nueva medida sobre obras sociales. Desde el 1 de marzo los trabajadores van a poder elegir la obra social o prepaga que quieran. Desde que empieza la relación laboral en vez de afiliarse sí o sí durante un año a la obra social de su sector. Y lo que pasa es que esto es una decisión que va a terminar desfinanciando a las obras sociales. Y las obras sociales tienen lo que se llama un sistema solidario que les permite compensar los tratamientos más costosos. Entonces ahora se les va a complicar la cosa. Un poco en ese mismo marco de reclamos al gobierno, organizaciones sociales anunciaron hace un rato que mañana hacen 500 cortes de ruta en el país y en accesos a la ciudad. Mañana. Bien. Bajo la consigna, la situación del hambre en los barrios no da para más. Cierro con una... Tampoco quieren trabajar, che. Sí, serán medio vagos decís vos. Para mí es medio vago. Capaz que es eso. Es eso. También hay una buena dentro de una mala. Después de casi un mes, el incendio del Parque Nacional Los Alarces en Chubut está controlado en todos sus sectores según las autoridades de este área protegida. O sea, se establecieron los límites al avance del fuego. Puede seguir existiendo actividad en su interior, pero la línea de control quedó establecida. La mala es que se quemaron más de 6.900 hectáreas y los especialistas dicen que ya no va a avanzar, pero creo que se perdió. Obviamente se perdió. Tengo dos audios con preguntas, porque no siempre lo que escuchamos es lo que parece. Primero escuchemos al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, lo decía la negra hace un rato. A mí no me metas en quilombo. No vengas acá a... Nosotros estamos tranquilos acá. A nosotros no nos vengas a meter en quilombo. Nosotros hacemos humor. No nos vengas a meter en quilombo. Solamente decime esto. No metas quilombo. No metas quilombo, pendeja. ¿Esto que dice el ministro es una buena noticia? A verga. Empieza el famoso rebote. Sí. Cuanto antes bajemos la inflación, más rápido va a ser ese rebote. Y para bajar la inflación hay que ser lo más disciplinado posible en particular en lo que es el déficit fiscal y todo el régimen monetario. Y es lo que nosotros más estamos haciendo. Voy a lo concreto. ¿Febrero cierra con menos de 15% de inflación? Espero. Espera. Sí. ¿Y cuándo un dígito? Y yo creo que para el primer semestre ya vamos a estar en un dígito, sí. Para antes del cierre del primer semestre. O sea, para antes de julio, usted cree que vamos a estar de 10 para abajo. Sí. Soy más optimista incluso, pero no quiero generar expectativas que después no necesariamente voy a poder cumplir. Ah, pero el título de TN era, dijo Caputo, en julio puede ser de un dígito la inflación. Bueno, yo te leo el título y para mí, yo le creo. Pero te digo algo, puede ser que sea así y obviamente que baje la inflación siempre es una buena noticia. Ahora, si va a bajar la inflación y no vamos a poder comprar nada, bueno, o sea, si las opciones son que baje la inflación, igual no tenemos plata para comprar, más bajo, más alto, no importa. O que suba, pero que suban también los salarios, bueno. Uy, qué mala onda que tenés. Sí, la verdad que viene con una onda de mierda, viene la pendeja. Pero escuchá, el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 15 años, ¿sí? Y lo linda que está. Y lo linda que está, y va a estar buena, y está buena, y estuvo buena. Y se inunda, pero porque sí. Bueno, pero nada que ver con el PRO. Ahora tenemos un nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Jorge Macri. ¿Quieren conocer una mujer colgada? Vean esto. No, no, colgada, y la muestra colgada de la pija. Me quiero matar. ¿Qué fue él? ¿Te imaginas qué fuerte? No, no, de verdad, no te imaginas. El jefe de gobierno, el tipo parado, y te dice esto. ¿Quieren conocer una mujer colgada? Vean esto. Vean esto, y la mira colgada de la poronga. Es un poco fuerte. Es un poco fuerte. Para mí, pero digo, más allá de hacer estos hermosos TikToks, estos TikTokers hermosos. Sí. Eh, ¿qué estamos haciendo? Bueno, parece que vino a la Argentina, gentilmente. No, no se agarren. Está agarrado de la mujer. Chicos, por favor. La mujer colgada de la pija. Por favor, no se agarren. No, no, suéltenla, suéltenla. Se va a lastimar. Perdón, perdón. Bueno, la cosa es que Jorge Macri, que gentilmente vino a la Argentina, y vino a la ciudad de Buenos Aires, ayer estuvo en un canal de televisión, y dijo algo que me parece que lo quiso decir del kirchnerismo, pero dígame si no parece que lo estuviera diciendo del PRO. Uno de los problemas que tiene el que no haya habido alternancia durante mucho tiempo, es que un partido se transforma en el Estado. Claro. Y eso es malo. Pero, Jorge, ¿estás hablando del PRO? ¿Cómo? ¿Dónde? No entiendo. O sea, ¿el PRO? No, no entendí. Bueno, debe estar hablando del kirchnerismo, que en el medio tuvo un gobierno de Juntos por el Cambio, que en el medio, bueno. En fin, tantas cosas. Así están las cosas en esta ruleta rusa que se llama Argentina. ¿Quieren conocer una mujer colgada? Vean esto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Mi amor? ¿De dónde está colgada la mina? ¿De dónde va a estar? ¿De dónde está colgada la mina? Mándame y decímelo en el 116404 si tú lo sigas. ¿Quieren conocer una mujer colgada? No te colgues de esta. Te lo pido, por favor. Salen que no se cuelga de ninguna estrella, pero bueno. Donna Summer con Hot Stuff. ¡Metal! Arrudiante metal en ti, buenas. Arrudiante metal en la pop. La sanconcha de Dios, amigo. Es el momento donde un poco uno huele a escape. Qué lindo que es cuando se te rompe el múltiple de admisión y te entra en el flete y salís hecho un escape. Quiero mandar un saludo grande a mi abuelo y a mi abuela. Ese matrimonio que, como decía la negra, convivieron en la época de la prehistoria. Y mi abuelo se sentaba. Mi abuela le acercaba el vaso de aluminio. Bien frío, porque el aluminio lo que tiene es la destreza de mantener los fríos. También los calores. Entonces le acercaba, le ponía el vermú. Y mi abuela empezaba a revolotearle con los quesitos. En el tipo de los quesitos. Con los salamines, los tipos de los salamines. Mientras ella empezaba a preparar el almuerzo y la cena. ¡Abuelo, esto es metal! 11-64-0401-5 es el paréntesis del conurbano de Ciudadela que tiene la pop. Porque hay mucho Milo J, ¿no? Hay mucho María Becerra, mucho Bizarra. Hay gente que llama, hay gente que pide. Hay gente en la pop, hay metal en la pop. ¡Vamos, el metal en la pop! ¡Vamos, macho! Ponete uno de motor, je carajo. Que tenía una verruga como la de mi abuela. Mi abuela tenía una verruga con un pelo que le salía, amigo. Que le pinchaba los quesitos a mi abuela así. Tiki, tiki. ¡Qué linda la verruga! Porque antes no había tanta estética, ¿no? No había tanto refresco en la cara. Amigo, mi abuela dio el pecho y esto, de verdad. A mi padre, a mi madre, hasta lo que tenían 14 años. ¡Fui, la abuela, fumando, esperaba la teta! ¡Amigo, dame otro metal! ¡Ey, Magu! ¡Con lo que digo voy! Poné Pantera para todos los trales, je. ¡Con lo que digo voy! Esto es Pantera. Esto es Motorhead. Que se escucha un poquitito de metal. Dame un poquitito de metal. Claro que sí. Para todo el fletero, para todo el camionero. ¡Qué pelos que tenés! ¡Hermoso, amigo! ¡Como te vuelves! De toda la vida tenés así. De toda la vida. De cuando eras chiquito. Es el mismo corte cuando eras chiquito. Nosotros somos de pelo en oreja, que realmente es algo que se usa en la familia. De pelo tupido y de mucho pelo en el dedo gordo del pie. Y en nariz. Y en nariz, claro, amigo. Así, cuando uno está aburrido, se lo enroza. ¡Dame otro! ¡Dame, Magu! Poné el metal. Acá en la fábrica de una metalúrgica. Me hacen al metal acá. ¡Metal! Un poco de B8. Destrucción. Destrucción. ¡Ya no creo en nada! ¡Ya no creo en ti! Destrucción, amigo alma fuerte. Y tradiciones que tenés mi abuelo. Porque mi abuela le cortaba las uñas de los pies a mi abuelo. ¡Ay! Porque no llegaba. Mi abuela hacía lo mismo. Lo ponía en una palangana primero. Para refrescarlo. La refrescaba. Para adelantarlo. Y después le pasaba el escofín. No sé cómo le daban. Pero había un detalle. No sé si pasaba en su familia. Mi abuela le cortaba. Comenzaba del chiquitito. Hacia el mayúsculo. Y cuando tenía el dedo gordo, trataba de sacarle la uña entera. ¿Y qué hacía? No. Si salía entera, se nadaba. ¿Por qué? Porque mi abuela lo usaba de mondadiel. ¡Amigo! ¡Ay, cachate! ¡Asqueroso! ¡Vamos, Magu! ¡Andale play a una metálica! ¡Metálica! Esto es Metal en la Pop. Esto es el conurbano. Esto es el abuelo, la abuela, el tío. Somos las reuniones familiares. Somos el mantel de Plavinil. ¡Amigo! ¡Pantera! ¡Es la Pop! ¿Qué te dijo? Nosotros no teníamos puerta en la cocina. Teníamos las cortinas con los flecos, amigo, para que no entren las moscas. Todo pegoteado porque no se limpiaba nunca eso. ¡No había! Aspirador de aire. Todos los azulejos con grasa, con la espátula los sacaba. ¡Amigo! ¡Aguante la Pop! ¡No, avante! ¡Metálica! ¡No, avante! ¡No, urbano! ¡Basate de boda, Nikke! ¡Vamos! ¡Metálico, carajo! ¡Pablo de Luján! ¡Acá estoy aspirando, W40! ¡No, chico, no! ¡Qué lindo, sí, no! ¡Qué lindo, sí, tengo una carraspera! ¡Ah! ¿Sabes qué hacía mi abuelo? Se limpiaba los dientes, se los blanqueaba con la brea del asfalto. ¡No! ¡Tomá, tomá, te decía! ¡Hace bien! ¡Se lo da a tu abuela también! ¡Claro! ¡Qué buena la porcencita de brea! ¡Esto es la familia! ¡Esto es la tradición! ¡Nosotros nos criamos así, amigos! ¡Somos los que damos una mano en las mudanzas a los vecinos! ¡Nosotros sí! ¿Viste que ahora nos empujan más cuando se queda un auto? ¡Ay, no! Porque tengo el parador de plástico. ¡Se me puede romper! ¡Mabú, qué bueno verte y escucharte, querido! ¡Poneme uno de Iron Maiden, por favor! ¡Que necesito levantar este jueves de mierda! ¡El jueves de mierda se convierte en un jueves de metal! ¡Hay que levantar! ¡Siempre poniendo el hombro! ¡11-64-0-4-7-1-5! ¡Dame otro mensaje! ¡Esto es... ¡Esto es Corbata! ¡Vamos! ¡Mabú, qué bueno verte y escucharte, querido! ¡Poneme uno de Iron Maiden, por favor! ¡Por la bola peluda de Perón! ¡Te puedes de mierda! ¡Por la bola peluda de Perón! ¡Esto es la patria metalera! ¡La que escucha a la negra! ¡La que escucha a la pop! ¡La que va arriba del camión del bondi del colectivo! ¡La que tiene familia, amigo! ¡La que tiene tradición y historia! ¡Esto es Corbata! ¡Esto es Metal! ¡Nosotros no somos Kelpers! ¡Dale, pirata, entregá las Malvinas! ¡Cámeron! 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 ¡Cámeron que sí, amigo! ¡11-640-401-5! ¡Dame otro! ¡Qué lindo! ¡Acabo de salir de la reunión de Padre del Jardín! ¡Me subo al auto! ¡Prendo la radio! ¡Y ahí ¡METAL! ¡Esta es mi gente! ¡Esta es la gente! ¡Que sale por la radio! ¡Donde un programa es tu familia! ¡Decime! ¡Vamos, Magú! ¡Aguante el metal! ¡Qué le digo acá a mi amigo que le gusta escuchar Roger King! ¡Ah, ya! ¡De Bagú, querido! ¡Ruser King! ¡Vamos con Malón! ¡Vamos con Malón, carajo! ¡Todos, Roger King! ¡Son todos latinos! ¡RZK! ¡Dale, la sanconcha de Dios! ¡Esto es sucio y desprolijo! ¡Esto es papo! ¡Y como entramos, nos vamos! ¡Sucio y desprolijo! ¡Pero suciedad de grasa! ¡De metal! ¡Ey! ¡Cómo me gustaba ir a las carnicerías! ¡Y escuchar el... Cuando una bosca caía De ese tubo fluorescente especial Que las mataba ¡Lindo! ¡Sí! ¡Sí! La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires Treinta grados, cinco décimas ¡Qué caliente que está todo, mi amor! Por suerte No hay más sin nadie Te puedo decir negro de mierda en la cara ¡Gordo puto! ¡Qué cara de orto que tenés! ¡Sos feo! ¡Conchuda! ¡Cara de puta! No quiero pecar Ni de discriminatoria Ni de racista Me metí en la feria A ver qué mierda vende La negrada La negrada Invadieron boulevard Claro Venden todas cositas de crochet ¿Viste? Cositas baratas Buen día negros Yo me auto percibo millonaria Cada principio de mes Hasta que veo el resumen de la tarjeta Y vuelvo a ser yo misma Una pobre empleada Sí, sí Hola negra Mis viejos de 87 él Y 83 ella Siempre fueron compañeros Pero mi viejo un poco más Y le envolvía los pedos Para regalo con tarjeta De qué exquisito Hoy el viejo hace todo en la casa Incluido atenderla a ella Que no es auto válida Él pide a gritos Jubilación de privilegio Para el ama de casa Valorando años de atenciones Educados así Pero un tiro para el lado de la justicia Y sería hermoso Tengo mensajito por acá ¿Cuál tengo? Ah, y este que me gustó mucho Dice Buenos días, negros del amor Mi bisabuelo Hacía que sus hijas Le raspen las hojas del alcaucil Para poder comerlo De muy fuerte No tenía niñete Yo no sé si ustedes alguna vez Hicieron tartas de alcaucil Que las recomiendo Porque es una de las tartas Más ricas del mundo No Pero la tarta del alcaucil No solamente la tenés que hacer Con la parte de atrás Que es el corazón Que es el corazón Que es lo más rico Para que te rinda Agarrás hoja por hoja Le raspen las hojas del alcaucil Es un laburo chino Esto les hacían las hijas Al bisabuelo Por favor, quiero hablar con vos Ceci, ¿estás en línea? Hola, negra ¿Cómo estás? Me estoy cagando de risa Porque sí Estamos todos locos ¿Pero por qué? No, bueno Imagínate Tano Con 12 hijos No Y dos Dos de las hijas Que son las que quedaron en la casa Digamos Claro, solteronas seguro Solteronas, obvio Obvio Solteras No sé Lo que sea No importa Tenía que estar Y bueno Cuando hacían el alcaucil En realidad No lo comían en tarta Sino que lo comían individual Servía Y le hacían como una vinagreta Sí, sí, total Riquísimo Pero el tipo hacía Que le rasparan Pero pará Porque justamente Cuando Yo que lo comía en mi casa Con la vinagreta Agarrabas la hoja La revolvés por la vinagreta Y la raspás con los dientes ¿Qué le hacían? ¿Le raspaban todo Y se lo ponían en la vinagreta? Claro No te la puedo creer Claro Él hacía que Ojita por hojita Primero se la rasparan bien Y a esa pastita A la pasta le ponían La vinagreta Ahora ¿Quién lo acostumbró Primero a eso? Porque alguien Tiene que haber habido Y no sé Capaz que habrá sido Mi bisabuela O sea, esto yo me entero Por mi papá Entonces yo ni los conocí Pero Pero bueno Sí, era Era como esa cosa Viste De sí De raspando Y me mata Y me mata Que lo hicieran Las tías O sea Las hijas Tus tías Abuelas Digamos Las hijas Que las mujeres Tenían que ocuparse De eso Olvídate O sea Chumbre Se sentaba Era un dandy La mesa Se sentaba Y tenía que estar La mesa servida Todo Viste En colección Y me movía un pelo O sea Lo llamaban Decían Bernardo Está la comida Y Bernardo iba Y se sentaba Y se sentaba Y se sentaban Las dos En punto Y bueno Había el caucil Nada Pero escúchame ¿Se servía el vino O también le servían O él Porque digamos El vino Lo servía el hombre Y te da un poquito En cada vaso Y en realidad También tenían Una costumbre Que eran como Yo tomo un poquito Yo tomo un poquito Y se tomaban Un poquito 500 poquito Digamos Claro Le servían Un culito en el vaso Viste Como en el fondo Muy poquito Y le ponían Dale un De soda Dale un De soda Pero todo eso Era servido O sea Atendido a él Atendido a él Él no levantaba La botella No No Mirate O jarra Pingüino O lo que sea Pero No No Era un tipo Restaurante ¿Y él de qué trabajaba? No Él había sido Trabajaba en una época Para los ferrocarriles Y después Bueno Como que quedó Nada Se jubiló temprano En esa época Como que era más Claro Pero viste que el tipo Yo me acuerdo de mi abuelo Que los tipos Laburaban Se iban a las 4 de la mañana De la casa Se iban Porque laburaban Todo el día Eran laburos O sea Después se consiguieron Un montón de logros Sociales Pero se laburaba Desde las 7 de la mañana Hasta las 8 o 7 de la tarde Ponele No 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 Quedaban 12 horitas adentro Claro No Yo creo que él tenía Como un laburo Más como de oficina Y después de esto Más Es como de la época Más descubrilado Viste Como ya Cuando estaba en la casa Todo el día Entonces No sé La verdad No conozco muy bien La historia De cómo habrá sido La parte del almuerzo Cuando él estaba activo Sí Pero sí Pero sí Cuando él estaba en la casa Era todo Y otra cosa importante Cuando el señor Si volvía Que había estado trabajando Quería dormir una siesta Olvidate Callate la boca Y no hagas un ruido Porque te levantás Y quedás con el culo marcado Olvidate Porque aparte Esa casa Te cuento Esa casa Que fue como Quedó como una tradición familiar Yo he tenido navidades De 50 a 60 personas Aproximadamente Como por decirte Por la cantidad Mi papá tiene 35 primos hermanos Por decirte así Lindo Claro Una banda de gente Nada Esa casa Era como el centro Entonces El que andaba dando vueltas Estaba en un barrio En general Un barrio Como bastante céntrico De Córdoba Y nada El que andaba laburando cerca Caía a comer ahí Pero sabían que a las 12 Se comía ¿Vos sabías terminar de comer? ¿Caía alguien? No, ya está listo Se sirvió la comida No tenés más Ya está No podés comer Y eso después Esa tradición De esas tías solteras Que bueno Obviamente Fue el tío de sus padres Que fueron a vivir juntas Con mi abuela Que también se divorció muy joven Raro para la época Entonces Se quedó conformando Como la casa de las tías No, claro Las casas de las tías solteronas Que te hacían la comida Que te hacían todo Como en esa época Claro Y todo el mundo Y todo Cualquiera Última pregunta ¿Quién se muere primero? ¿El bisabuelo o la bisabuela? No, el bisabuelo Menos mal Porque si no El inútil No iba a saber saber nada Solo ¿Qué iba a ser solo? Si no se sabían hacer un café con leche No, bueno Porque le iba a tener a las hijas Tenía a las hijas Claro Para algo se enseñan hijos Sí, no Y aparte Nada Lo gracioso de eso Porque por eso yo digo Rasparme el alcaucil Porque en una De las últimas navidades Me junté con mis padres Nosotros somos re poquitos Y nada Mi papá como nos boludeaba Tipo Bueno Y yo cuando sea viejo Vos no me vas a tener Como el abuelo Olvidá Y yo digo Loco No me vas a raspar el alcaucil Siempre Jamás No me vas a raspar el alcaucil Es que bueno Nada Quedó para la historia Rasparme el alcaucil Mi amor Que impresionante Gracias reina Gracias por esta Vamos Sos un amor Besos grandes Besos para la gente de Córdoba Chau De chico me llamaba mucho la atención Cuando veía eso de la mujer Pelándole la fruta al marido En mi familia Cada uno era independiente Ni siquiera se le pelaba la fruta a mi abuelo Quien había perdido una mano En un accidente Pelále la fruta al manco Dale Pelále la fruta al manco No seas hijo de puta Una gana Con un deseo Dale Está siempre chupando la naranja Porque no la puede pelar Pobre chabón Una mandarina Es inconcebible Al final el hombre No era independiente Besos Fabio De Juan Lacase Negrita Vendo banderas De trece diversidades diferentes Y no hay mensajito O marcha Que no pregunten Por una bandera nueva No mi amor En serio Que necesidad De nombrarlo Las nuevas generaciones Sobre todo en la pandemia La gente joven Se empezó como a hacerse cargo De forma muy fina Sobre que los atrae Y como se perciben Es verdad Es verdad Los quiero hijos de puta Cállese Negros hermosos Negros hermosos Hace años Tengo un vínculo Con un tipo Súper conserva Profesional Muy bien económicamente Es rara la relación Cogemos bien Pero que quiere que te diga Para mi va a salir del closet Cuando muera su madre Con quien vive No Pero que vivir con la madre No es nada de malo Chicos que mi hijo vive conmigo No pero es chiquitito Chiquitito Tampoco tanto No pero después Hay un momento Hay un momento Que después de los treinta Si seguís viviendo con mamá Hay un problema A no ser que no tengas un mango Que te hayas separado Y que hayas tenido que volver A tu casa con mamá Y bueno Nada Que se yo Ahí si Pero si no Me ocupé el alquiler 800 mil pesos Me tuve que volver con mi vieja A la red de mi señora Y tu vieja que dice Estamos todos dormidos En la habitación de mi vieja Hey tu mamá Te podés coger No No coge nunca más Porque aparte mi vieja Está por otra Pero por lo menos La pueden cuidar ahora No No La pueden cuidar Si no tienes laburo Estás viendo la pierna Que hoy te dolía Me la quebré hoy Y hay un paro De la enfermedad Es como estamos viviendo Chicos Léeme el último Que tengo de beso yo Tengo otro ¿Qué dice? Tengo una amiga Que se llama Estefanía Es una chica trans Yo la conozco Desde que era varón Y vi todo su proceso Proceso de transformación Desde tomar hormonas Hasta ponerse los pechos No sabes la alegría Con la que me contó Cuando pudo operarse los pechos Era su sueño Llevar una vida femenina Y yo me puse muy feliz Por sus logros Fue muy lindo Que haya compartido Todo eso conmigo Martín de Merlo Tengo acá un mensajito Que dice Hola negra Nunca sabremos Qué pasó El padre de mis hijos Murió de sida Ni él sabía que tenía Nos habíamos separado En muy malos términos Hacía ya más de 15 años Y pude pagar el divorcio Él era homofóbico Lo cierto es que empezó A deteriorarse su salud Hasta que mi hija Lo interna de prepo Y de urgencia Ya no quería saber nada Con ir al médico Y le descubren Que estaba muriéndose De sida avanzado En su notebook Encontramos páginas Porno gay Una peluca Pero ya habiendo sido Yo fui la mujer Durante 20 años de él Tuve unas sospechas Que no quise ahondar Por actitudes En la intimidad Creo que él nunca Pudo asumir Estamos hablando Con Medusa Otra de Córdoba Hoy Córdoba Viene con todo Desde el alcaucil Hasta las historias sexuales ¿Cómo estás Medusa? Hola negra ¿Cómo estás? Gracias mi amor Para nosotros también Contame ¿20 años casada? 20 años casada Sí, exactamente O sea A los 16 años Nos pusimos de novios Y a los 36 Que yo tenía Nos separamos En muy malos términos Muy malos términos ¿A qué te referís? Y él era una persona violenta Este Y había que Someterse a lo que él quería Y controlador Mal Básico machista Muy machirul Homofóbico también Homofóbico Homofóbico 100% 100% Ahora, qué tremendo Que descubren Que se muere de sida Y que descubren Su vida homosexual Sí O sea, yo no podría afirmar ¿No es cierto? Hablemos en hipotéticos casos Habría sido homosexual Porque se descubrió En su notebook Este Mi hija descubrió Que tenía Páginas Pornos gays Después Entre sus pertenencias Encontramos Una peluca Este Bueno Y él siempre me decía Cuando apenas nos casamos Me acuerdo que Él me decía ¿Escuchaste el tema de Morris? Escúchame entre ruido Yo lo escuchaba Negra Y te juro que no entendía nada Yo decía ¿De qué? Porque encima Viste que Morris Tiene los temas largos Sí, 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 sí Bueno Pero me estaba diciendo mucho Pidiéndome que escuchara el tema ¿No? Después si lo pueden poner Después lo vamos a poner Justamente Después de hablar con vos Yo no me acuerdo cuál es Si no lo para Dice mucho Dice muchísimo Y él me lo estaba diciendo Pero cuando estaban Pero en la vida sexual que tenían ¿Había algunas evidencias De que él era homosexual O no? Él tenía mucho placer anal Mucho Mucho Y a mí me llamaba mucho la atención Yo decía ¿Por qué hacer tanto? Yo era muy chiquita Había sido mi primer hombre ¿Me entendés? Yo decía ¿Qué es esto? Bueno, dale Hagamos esto Sí O sea, sí Me pongo así Me pongo así ¿Qué es eso? Ay, mi amor Eras muy chiquita ¿Pero qué te pedía? Que le metieras dedos Sí, sí Que le metieras cosas Si hubiera existido Cosas El cinturón por honga El cinturón por honga Lo hubiera comprado Claro Claro Lo hubiera comprado Pero quizás Si vos hubieses estado en esa situación Hubiese seguido viviendo de esa forma La sexualidad Porque hay muchos hombres Que gozan de la cosa anal Sin necesidad de ser homosexuales No necesariamente No necesariamente tenés que ser homosexual Para que te guste Todo lo que sea anal No, no, por eso es que No lo sabemos No, no lo sé Por eso digo Habría sido En el hipotético caso Claro Pero murió de SIDA, gorda Sí Ese es el tema O sea ¿Cómo se supone que se contagió SIDA? Exactamente Exactamente Nadie sabe nada ¿Nadie sabe nada? Nadie sabe nada Lo único que yo puedo O sea En tratando caos Lo único que puedo decirte Es que en el 2009 Hubo una epidemia de dengue Aquí en Córdoba Y él estuvo enfermo Como unos 3, 4 días Y dicen que cuando vos te infectás Del virus Permanecés 3 o 4 días Con fiebre Decaimiento Malestares físicos Es porque el bicho Te agarró ¿Me entendés? Y él en ese momento decía Debe ser dengue Debe ser dengue Y como estábamos separados Y en muy malos términos Él le decía a los chicos Cualquier cosa Van y con su mamá Y se quedan con su mamá Si yo me muero Él hablaba de que se moía Ah, él tenía Él sabía que algo estaba mal En el 2009 Imagínate 2009 Wow Es lo único que puedo llegar a decir Y pará Y él no quería que lo llevaran al médico Tu hija lo llevó de prepo No No, él no quería Mi otro hijo le hacía Este La Porque es médico Le hacía Andá al médico Andá a hacerte De análisis de HIV Le hacían las RP Le llenaba Las solicitudes Bueno Y él no quería Él no quería No, mirá si me encuentran algo Decía él Gorda Y cuando Tuvo otras parejas Él después de vos Dicen que sí Yo como terminé muy mal Yo no quería saber nada con él Entonces Por ahí me contaban algo Mis hijos Me decían por ahí algo Viste Que había tenido algunas mujeres Porque digo Capaz que podrías hablar con otras mujeres Tampoco para qué Uno quiere saber tanto No, digamos Es el secreto de él Es su historia Pero Igual yo tengo una teoría Sobre los hombres Violentos Y yo tengo la teoría De que los hombres Que son muy violentos Muchas veces Lo que están La violencia que tienen En contra de esa mujer Es porque son Gays Muy tapadísimos Que no se lo pueden decir A sí mismos Y entonces Se sacan la bronca Con la mina Porque ellos no son eso Entonces Esa es una teoría Que yo tengo Una represión fuerte Una represión fuerte Y que la sacan Con mucha violencia Por eso O se lo permiten No sé A escondidas Y los descubrís Una vez que están muertos Exactamente Tampoco ¿Cómo te quedó la cabeza Después de eso? Bueno Yo hice todo un trabajo Hace muchos años Que vengo haciendo un trabajo Muy espiritual ¿No? Entonces Tengo herramientas Como para que No caerme Tengo herramientas Lo que siento mucho Por ahí pena Es que él no haya podido Realmente ser Quien tenía que ser ¿No? La puta madre Digo yo Porque era una generación Donde se ocultaba Se tapaba todo Entonces hoy digo La puta madre Digan Y salgan a la calle Y salgan al clóset Y siéntanse orgullosos Porque seguramente La vas a pasar mejor La vas a pasar mejor Él estuvo reprimido Años Fuimos su pantalla Yo su esposa Y mis tres hijos Fuimos su pantalla Entonces Fue tremendo Importante lo que estás diciendo Es muy importante Se me pone la piel de gallina Mientras estás hablando Porque es muy importante Lo que estás diciendo Sí O sea que fuiste Que salgan a hacer A vivir la vida Que uno tiene que vivir O que le pide El alma El corazón La vida Porque Si no sufren Todo el resto De los demás Exactamente Yo Hoy vendí a mis hijos A mis hijos Por ahí Siento como que están Hechos bostas ¿No? Entonces bueno Hay que contenerlos De otra forma Yo es lo que siento ¿Son grandes tus hijos ya? Son grandes 35 32 Y 28 Son grandes Sí Son grandes Pero nunca pudieron O sea Es tremendo cuando se muere alguien Que vos ya no podés preguntarle nada O sea Cuando alguien Alguien muere Y vos Te intuís Entre sus pertenencias Como debe haber sido Una parte de su vida secreta Pero no le vas a No lo vas a poder Este Nunca Tener la La verdad La verdad No la vas a saber Tampoco es importante Si no Supongo Pero es importante Para uno Vivir con la verdad Él se llevó El secreto La tumba Como se dice Se lo llevó Nadie va a saber nada Este Y bueno Que en paz descanse Que en paz descanse Medusa Vamos a poner el tema Que él te hacía escuchar Para que vos escucharas Algo entre el ruido Escúchame entre el ruido Escúchame entre el ruido Dale Antes te quiero decir Una cosita Decime Negra Yo soy la que te hice La torta Con la vela pija Cuando viniste a Córdoba Mujer de puto Tenía que ser Como es típico Mira la tortera La puta que la parió Mi amor Que linda sos Te mando un beso Muy 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 grande Reina Otro Otro para vos Besos Chao bombona No, no, no Me tiento Me tiento Me tiento No, no Eh, sacaron la Eh, ¿cuántos No podés? ¿Sabés cuánto sale Una pizza chica De mozzarella? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡12 mil pesos! ¡Chica! ¡Sin fainá! ¡Sin cerveza! ¡Dáeme la de un balón! ¡Sin moscato! ¡Sin nada! ¡12 mil pesos! ¡Chica! ¡No! 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 Es bueno Me tiento tan celoso Porque la verdad Cuando es así A uno le hace bien Ay, gracias Gracias ¿Cierto? Carlos, ¿qué tenés para darnos? Gracias, porque es muy divertido lo que traje Qué genial, boludo Y esto ahora en febrero Pará, pará Dentro de un mes Ese, del hambre Elisabel ¿Vos sos? Compañeros Traje una editorial musical Basado en el tema de León Los Salieris de Charlie Y los Salieris de Javi Donde más o menos pinta un mundo Irreal Un mundo como el que tenemos en este momento Con todos los ingredientes No un diario de Yrigoyen No ¿Qué sería? ¿Qué sería el mundo? Contado desde ellos Contado desde los Lo que vemos en las redes Sí, pero contado desde los libertarios ¿Cómo es realmente su plan? ¿Cuál es lo que están haciendo? ¿Cuál es el plan? O sea, este plan no es matar de hambre a la gente No, no Van contando lo que ellos piensan Ah, me encanta Porque viste que a veces uno se plantea ¿Cuál es el plan? Claro El plan es que explote todo Que talle todo La verdad que me tuve que meter en la cabeza de esta gente ¿Cómo es esto? Como un mosquito ¿Qué encontraste? Ah, la pasé fantástico No pasa nada Hay un lugar para moverse Hay de todo Hay de todo Hay de todo para moverse Tener repelente gratis Tener bronceador Tener lo que quieras ¿Qué es la casta? ¿Qué? Bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor La casta está en orden Eso es lo que pasa Escuchémoslo Queríamos ya un presidente rocker Que agite, que mueva, que hable de frente Que baile, que cante, que grite, que putee Mientras le vaciamos los bolsillos a la gente Leemos Clarín, leemos la nación Y ya tuiteamos frases más grosas que Perón Decimos la casta, decimos motosierra La libertad, carajo y otras yerbas Menos mal que estamos acá Ojo que si no vuelven los can Menos mal que estamos acá Aunque no haya ningún plan Somos el grupo los ayeris de Javi Repetimos las cocinas de él El winner que es caputo negociando con el fondo Le siguen prestando guita que vamos a pagar todos El dólar no baja, la tasa se va al silo Y subimos los peajes y la nafta y no los sueldos Subimos la canasta, sacamos retenciones Le damos a los ricos los que le sacamos al pobre Sacamos el Estado, vendemos las empresas Y te dolarizamos la pobreza Estarán protestando igual Ahora cortan por la obra social Estarán reclamando igual Por la sube, por el bol La ley que no pasó, el Congreso y los traidores Ya le cortamos el chorro a los putos gobernadores Puteamos a Lali, puteamos a Becerra Y a todos los que nos critican le declaramos la guerra Este país es un país distinto Cambiamos el rumbo, cambiamos el color Este país es un país distinto Sin pagos, llenos de asignación Menos mal que estamos acá Ojo que si no vuelven los can Menos mal que estamos acá Aunque no haya ningún plan Somos el grupo a los alienes de Javi Operamos con Mauricio y con él ¡Ah, ah, ah! ¡Ah!